Hola princesas, bienvenidas una vez más a mi canal Mastip Sanji en esta ocasión les traigo este pequeño centro de mesa, lo recomiendo para mesas de sala o igual para laterales, vean que bonito y les voy a decir más o menos como lo realicé, miren lo comencé de la mitad, de aquí hacia la izquierda y después de aquí hacia la derecha aquí fui haciendo disminuciones, ya vieron para que quedara como esa forma ovaladita tengo el paso a paso en mi canal princesas por si quieren hacerlo conmigo o se los voy a sentar aquí para que ustedes puedan poner pausa déjenmelo emparejo bien poner pausa a este video y lo puedan copiar si es un proyecto que les agradó y lo quisieran hacer más adelante hermositas pues las invito a suscribirse a mi canal para que no pierdan como tal mis videos mis tutoriales porque como les comenté ya lo tengo en paso a paso bueno hermosas, espero les haya agradado, me regalen manita arriba si es así y nos vemos próximamente con más videos de más tips y tutoriales por supuesto Dios me las bendiga a todas, bye bye